¿Has pensado si las plantas saben si están boca abajo como nosotros? No es posible. Las plantas no tienen un cerebro como nosotros. Estás correcto. Plantas no tienen cerebro, pero sí saben cuando están boca abajo. ¿Pues siempre crecen boca arriba? No, las sandías no crecen boca arriba. Las sandías crecen en el piso. No estoy seguro. ¿Por qué no hacen un experimento para ver? ¡A los gabinetes! ¡A los gabinetes! Esta es mi parte favorita. Hacer un lío. Es divertido, pero siempre necesitamos limpiar y dejarlo como estaba. Sí, no podemos dejar esto hecho un lío, porque los científicos no hacen eso. Podemos usar estos envases de yogur y estas semillas de chicharro. Yo oye estos envases grandes y unas tijeras. ¡Buen trabajo! Podemos usar los envases de yogur para sembrar las semillas de chicharro. Podemos usar las tijeras para hacer agujeros pequeños en los envases. Y podemos usar estos envases grandes para prevenir que el agua se escurra. Y ya nomás necesitamos agua y tierra. Yo haría agua y tierra. Es tiempo para comenzar. Antes de comenzar, ¿qué es la regla número uno? Bailar después de cara Victoria en Fortnite. No, es tener cuidado y hacer un experimento divertido. Correcto, siempre practica buena etiqueta en el laboratorio, porque eso es lo que científicos hacen. Pues la segunda regla es bailar después de cara Victoria en Fortnite. Si mantienes buena etiqueta en el laboratorio, tu segunda regla puede ser bailar después de cada Victoria en Fortnite. Es tiempo para comenzar. Con la ayuda de un adulto, yo voy a hacer agujeros pequeñitos debajo de los envases de yogur. Y yo voy a llenar los envases con tierra y sembrar semillas. Yo voy a poner estos envases debajo para prevenir la agua que se oscura. Es tiempo para poner estas plantas en el sol. Un momento. Si queremos saber si las plantas van a crecer boca arriba, ¿por qué no ponemos esta en su lado para ver cómo crece? Esa es una buena idea. Si ponemos esta en su lado, vamos a saber si las plantas crecen boca arriba o si va a crecer en su lado. Mira, las plantas crecieron. La que sembramos en su lado creció también y se mira como un anzuelo para pescar. Esto es increíble. La planta creció boca arriba en vez de en su lado. ¿Por qué piensan que pasó esto? Y si es porque no les gusta estar acostado, pero es estar raro porque a mí me encanta dormir. Y si les gusta estar parado porque plantas no duermen. Los dos tienen buenas ideas, pero plantas tienen algo especial que les dice que crezcan boca arriba para recibir la más luz posible. Pues no les gusta dormir como yo. Ninguna otra cosa le gusta dormir tanto como a ti, pero yo. Plantas son increíbles, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Qué más pueden hacer? ¿Saben cuándo está frío o caliente? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Y si hacen un experimento para ver cómo? Esa es una buena idea. Pero primero, una fiesta. ¡Ah! 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 ¡Ah!